¿Cómo se prepara Yaracuy si la derecha apátida quieren hacer el mismo escenario que realizó en Bolivia? ¿Cómo se prepara el pueblo de Yaracuy? Bueno, desde las organizaciones, como es la comuna, es un máximo vitalio del municipio municipal, activa y muy consciente de todos los enemigos. Estamos aquí, la clase obrera, trabajadora, patriota, bolivariana, socialista y profundamente chavista de Yaracuy, aquí, en la primera línea, dando la defensa, dando la batalla. Nosotros no vamos a permitir que esa derecha apátida, nacional e internacional, haga lo que hicieron en Bolivia. Nosotros no vamos a permitir que esa derecha apátida venga a hacernos lo mismo que están haciendo allá en Bolivia. Estamos respiados con la patria bolivariana.